Los bomberos voluntarios de Asunción Mita dan a conocer el informe de las emergencias cubiertas en este municipio. Se nos informó de una persona herida con proyectil de arma de fuego y se destacaron elementos de la 80 compañías. Y al llegar al lugar se procedió a evaluar los signos vitales y se pudo constatar que la persona ya había fallecido. Y se trata de Wilmer Lemus, de 17 años de edad, del barrio 2 de Abril de Asunción Mita. Para el día 28 domingo, servicios sociales se atendieron 3, enfermedad común se atendieron 4, combate de abejas 1, incendio forestal 2. Y también la unidad 590 se destacó al lugar en Nueva Estanzuela de donde nos informaron de un accidente de tránsito. Y al llegar al lugar se pudo constatar que se trataba del carro marca Mazda, placa 144, de XZ, color negro. Que por causas que se desconocen, perdió el control y se salió de la cinta asfáltica y se extrayó contra un paredón. Y en el lugar se atendieron a Manolo Fajardo González, de 25 años de edad, y Brian Carlos Barrera, de 25, originarios del Llano Grande, Monjas. Y pues no sacaron mayores daños, solo laceraciones, por lo cual no ameritaban ser trasladados a ningún centro asistencial. Y ahí estábamos con el reporte del fin de semana.